de San Isidro, de Yecla, como fiesta de interés turístico nacional que formulará don Vicente Maeso en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Dice algún compañero de mi grupo que no se me note mucho que en mi pueblo se me va a notar. Señor presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer y dar la bienvenida tanto al alcalde que nos acompaña como al primer teniente alcalde concejal de turismo y teniente alcalde concejal de festejos de Yecla, así como al presidente de la Federación de Peñas, San Isidro, y al secretario de su junta directiva. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí. El que estén con nosotros evidencia testimonio del gran interés que despierta en Yecla desde hace muchos años la consecución de esta declaración de fiestas de interés turístico nacional, la fiesta de San Isidro. La fiesta de San Isidro, señorías, no nace hace cuatro días. La fiesta de San Isidro parece ser que hace casi tres siglos que la devoción a San Isidro de Yecla era una realidad. Los documentos más fehacientes datan de 1816, cuando un grupo de yeclanos, 32, van ante notario y fundan una empresa llamada Empresa de Iluminación de Aguas San Isidro. Dos años más tarde, por circunstancias, queda bajo la protección del monarca Fernando VII, elevándolo a la categoría de real empresa. Por entonces, ya se celebraba esta festividad con hogueras, tracas, cohetes y misa en una ermita, la ermita de Santa Bárbara de Yecla. Ya en 1941 se crearon las denominadas hermandades sindicales de labradores y ganaderos, que hemos conocido hasta hace pocos años, quienes, constituidas bajo el patronato del santo madrileño, fueron las promotoras de las fiestas de San Isidro en prácticamente toda España. Fue más tarde, en 1945, cuando se celebró la primera procesión que dio origen a las actuales fiestas de San Isidro. Sus actividades son muy plurales, son muchas. Yo voy a destacar, por falta de tiempo, solamente las tres, cuatro, que creo más importantes. Y por orden cronológico diríamos, en primer lugar, elección de reinas y damas. Cualquier chica yeclana puede ser candidata a ser reina o a ser dama, tanto en su categoría de infantil como de mayores, como de adultos mayores. No es un concurso de mises, por lo tanto, no es la belleza el factor principal para la elección de estas chicas. Es simpatía, es gracia en vestir su traje típico, es toda esta serie de condiciones, de circunstancias que se dan para que se hagan merecedoras de salir elegidas para tales cargos. Bien, esto se celebra en un marco incomparable, extraordinario, que los jumillanos y murcianos conocen muy bien, puesto que fue justo Millán el que hizo el Teatro Concha Segura de Yecla, donde se da esta elección, así como el Teatro Vico de Jumilla y el Teatro Romea de Murcia. Entonces, decirles que el marco donde se celebra, pues es un marco bello, es un marco precioso, un marco idóneo, donde se respira muchísima emotividad. Bien, una vez elegidas las reinas y las damas, vendría el pregón de fiestas. El pregón de fiestas que está dividido en dos partes. La primera es la proclamación de las candidatas electas, que hemos hablado antes, se proclaman y las reinas y damas salientes del año anterior, que ofrecen un ramo de flores, dándole la enhorabuena a las entrantes. Muy bien, el pregón sigue a continuación. Siempre ha sido un discurso, como todos los pregones, anunciando algo que va a ocurrir, anunciando generalmente fiestas, y en este caso anunciando, obviamente, las fiestas de San Isidro, que en años muy pocos se llegaron a llamar fiestas de primavera de San Isidro. Y duró tres años. En cuanto se cambió la corporación, pues siguió siendo como toda una vida fiestas de San Isidro. Pues el pregón lo hacían autoridades yeclanas, verdaderas insignias de autoridades de yecla. Más tarde se llamaron a autoridades muy conocidas de la región de Murcia y, posteriormente, a grandes periodistas a escala nacional. En los últimos años han pronunciado autoridades del periodismo como Roberto Arce, Antena 3, Toni Garrido, de Radio Nacional, Isabel San Sebastián, Carmona, etcétera. Es evidente que los pregones cada año tienen verdadero prestigio. Procesión y ofrenda. Es el día grande. Para mí no es más vistoso. Más vistoso hablaremos después de las carrozas. Sin igual, sin paro. Bien, pues la procesión y ofrenda se viene celebrando desde los orígenes de las fiestas. En sus comienzos, la ofrenda de alimentos estaba motivada por la carencia de medios de subsistencia de los más desfavorecidos. A la sazón, huérfanos y ancianos. En yecla existían dos conventos, uno de San Vicente de Paúl, o monjitas, que tenían a los huérfanos. Esto desapareció hace muchísimos años. El que les habla no ha llegado a conocerlo. Y otro convento de Santa Teresa yurnet, que atendía a los ancianos, a los ancianos más desfavorecidos, a los ancianos que se quedaban solos. Y eso persiste hasta la actualidad, afortunadamente. Y, además, haciendo una labor fantástica. Siempre se le han dado estos alimentos, por costumbre, a estos dos asilos, posteriormente al asilo de ancianos, muchísimos años. Pero en el 2011, a causa del terremoto acaecido en Lorca y los problemas de todo tipo, todos los alimentos que se recogieron, que, por cierto, son bastante, más de tres mil, son los que van desfilando cada una de ellas con una cestita y distintos alimentos, pues se le dieron a la ciudad de Lorca. Y después, a vida cuenta que había otras necesidades, se decidió entregarlo cada año a Cáritas y Curroja, respectivamente. Bien, esta procesión, antes decía, es una procesión muy participativa. Es una procesión, que antes lo decía, de más de tres mil personas, todas, lógicamente, ataviadas con su traje típico de labrador. Y, en cuanto a las procesiones, pues también hay una muy simpática. En principio, en sus orígenes eran cuatro, estoy hablando de hace casi tres siglos, y ahora son prácticamente todas las peñas, en un número, señorías, de 58 peñas. Y cada peña, yo no lo sé exactamente, pero puede estar entre 40, 50 y hasta 60 componentes. Pues ahora ya esta procesión, que se celebra el viernes anterior a San Isidro, es también en torno a la ermita de Santa Bárbara. Se prende la hoguera histórica de toda la vida y se llevan a cabo, pues, bailes, etcétera, para después desfilar la reina y damas con las diferentes peñas. Destacar la elegancia, la alegre moderación, a pesar de que estas fiestas, pues, están alrededor de la agricultura y todo lo que es agricultura en Yecla, pues, está alrededor del vino, pues, tengo que decir con muchísima satisfacción y orgullo que en Yecla no se dan casos de borrachera, de algarabía, salvo excepciones que las hay. Pero son excepciones. Así que digo que una gran elegancia, una gran moderación, que se observan sus desfiles. Este día termina con una verbena popular que, si no me falla la memoria, se hace una venta típica de Yecla, venta de los ventorrillos, quiero recordar. Y, por último, destacar la cabalgata de carrozas. Es difícil expresar la belleza de estas carrozas. Entonces, me tomé anoche la molestia con una impresora pobre, un hile, un portátil de siete u ocho años, etcétera, y con unas fotografías hechas con máquinas de fotografiar, de traerlas a sus señorías para que se lo pasen y puedan ver la grandiosidad de estas carrozas. Ruego a Lugía de la Guardia que se entregue unas en una banda y cuando termine las otras en una otra banda. Muchas gracias. Bien, hablábamos de cabalgata de carrozas. Quizá la palabra cabalgata venga porque vienen también desfilando al principio unos caballos extraordinarios con jinetes. Una cosa bella de verdad. Y luego las carrozas. Es la auténtica guinda para mí, quizás subjetivo, pero es la auténtica guinda de nuestras fiestas. Las carrozas que se exhiben son extraordinarias de belleza y espectacular colorido. No sería disparatado hablar de más de dos mil horas cada carroza. Para darnos una idea, decir que en cada una de ellas se pegan –esto lo habrán visto quizá en algún otro sitio– con papelitos de seda de siete centímetros, por eso sabemos la cantidad que se precisan. Y con el dedo se arrugan y se van pegando, como ustedes verán en las fotografías que se les envía, y son una verdadera obra de arte. Bien, pues decía eso, que se emplean entre 600 y 900 mil papeles cada carroza. Unas evidente más, otras menos, pero vamos, una media de 700 y 800 mil papelitos de siete centímetros. Son de papel de seda y de multitud de colores y se pegan de la manera que les hizo. Antiguamente se hacían con engrudo de harina, como se hacían todas, como los políticos pegábamos nuestros carteles hace veinte años. Hoy ya somos más modernos y las carrozas se pegan con cola, como se pegan también los páginas políticos. Muy bien. Los materiales que se utilizan, verdadera obra de arte, se nota que en Yecla hay artesanos, más auténticos artesanos. Los materiales utilizados son muy diversos, cartón, madera, hierro, goma, espuma, etcétera. Algunas carrozas han llegado a medir 5,5 metros, o sea, rozando las posibilidades de los tendidos eléctricos para poder discurrir por las calles de Yecla. Son grandes carrozas. Grandes obras de arte, les decía, con un gran colorido e ingenio. Los diseños y su realización son aportados por los mismos participantes de las fiestas. Juntándose por las noches, después de su trabajo habitual y los fines de semana. Dado que el trabajo es todo artesanal, la elaboración de una carroza de adultos puede durar entre dos y cuatro meses. Este año el número de carrozas entre infantiles y adultos ha pasado a los 60. A este desfile se desplazan más de 15.000 foráneos de esta comunidad, de esta región, así como regiones limítrofes, como Castilla-La Mancha o como el Reino de Valencia, especialmente de Alicante. Por las calles donde transcurre la cabalgata de carrozas, las peñas participantes, vecinos de las calles, grupos de amigos, montan los conocidos chiringuitos donde se comen y se beben los productos típicos de la tierra. Los visitantes son generosamente invitados. En su recorrido están concentrados más de 30.000 personas creándose un ambiente de fiesta muy difícil de narrar. Los sentimientos y emociones son difíciles de explicar, de describir, pero me consta que algunas de sus señorías conocen, porque han estado en Yecla en estas fiestas, conocen estas cabalgatas, estas fiestas de San Isidro y saben que todo lo que digo, aunque sea cargado por la emotividad de ser un yeclano, pero que son reales. No se exagera absolutamente nada. Bien, por todo ello, y agotando mi tiempo, por todo ello, señorías, es por lo que pedimos a la Asamblea Regional de Murcia que apoye al Ayuntamiento y a la Federación de Peñas de San Isidro en la tramitación de la solicitud de fiesta de interés turístico nacional, la fiesta de San Isidro de Yecla. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Quiero que mis primeras palabras sean de salutación al señor alcalde de la vecina ciudad de Yecla, así como a sus concejales en el equipo de gobierno y tanto al presidente de la Federación de Peñas como al secretario de las fiestas de San Isidro en Yecla. Evidentemente, mi intervención no va a ser cargar más en ilustración de lo que es la fiesta, que perfectamente la ha descrito quien ha sido alcalde de ese municipio durante muchos años, Yeclano de origen y, por tanto, perfecto conocedor de la fiesta. Yo sí quiero decir, cuando se enteraron que yo podía defender esta moción, alguien inmediatamente se preguntaba cómo un jumillano va a ser capaz de defender la declaración de interés turístico nacional de las fiestas de San Isidro de Yecla. La respuesta es muy sencilla. Y es que, por encima de ser jumillano y político, está ser algo más que político, es ser ciudadano del mundo, abierto a la esperanza, a las ilusiones y al progreso de toda la gente. Por tanto, los vecinos de Yecla tienen perfecto derecho a progresar en su desarrollo cultural y turístico, como son el reconocimiento o como daría el reconocimiento de una fiesta de la categoría nacional, en este caso para las fiestas de San Isidro. Evidentemente, Jumilla y Yecla son dos pueblos del altiplano con una afición y una devoción mariana, en Yecla la Purísima y en Jumilla la Virgen de la Asunción, pero luego tienen una devoción por un patrón, en el caso de San Isidro, o sea, de Yecla, San Isidro. Esto da origen a unas fiestas muy peculiares, yo diría que con un rigor y una belleza impresionante, porque sí que demuestran el enorme trabajo y esfuerzo que hacen las peñas. Es decir, ver las carrozas el día que toca es emotivo, no solo por lo que están representando, sino por la cantidad de esfuerzo y de trabajo que tienen esas bellas representaciones. Son fiestas costumbristas, fiestas que recuperan toda la etnografía y la tradición que tiene un municipio históricamente agrícola y, por tanto, pues eso sirve también para educar a nuevas generaciones que no conocían las costumbres y la forma de vivir de generaciones anteriores. Y, además, hay algo muy particular y es que estas fiestas permiten lo que se llama el pelotazo por huevos, así de claro. Y, además, se lo permiten hasta al alcalde. O sea, el alcalde de Yecla, en la fiesta de San Isidro, puede ser el único alcalde que dé un pelotazo por huevos en ese momento y no haya problema. ¿Por qué lo digo? Porque la costumbre es coger un puñado de confetis. Yo lo he visto personalmente. El alcalde coge el puñado de confetis de la bolsa que tiene en la tribuna y, si quiere, tiene perfecto derecho a lanzarlo donde sea y se lo tiene que consentir la persona que recibe el golpe. Y, a cambio, si uno quiere, le puede obsequiar con un huevo, con un huevo, un huevo duro. Evidentemente, un huevo duro que no se tira, porque eso haría daño, sino simplemente que el huevo se entrega. Por tanto, esa figura del pelotazo por huevos en las fiestas de San Isidro debe de ser reconocido públicamente, porque no todo pelotazo es malo y hacer las cosas por huevo tampoco. Es decir, que en este caso también es un plus, un plus para que ese reconocimiento se produzca. Voy terminando, que me quedan 43 segundos, con respecto a la seriedad y rigor a la hora de beber vino en Yecla. Evidentemente, no hay borracheras, por múltiples razones. Yo soy partidario de que eso sea así. Pero hay un matiz, señor maestro, y es que usted ha dicho vino de Yecla. El vino de Yecla no tiene el grado que tiene el vino de Jumilla. Por tanto, a menor grado, más cantidad de ingesta y, evidentemente, con más grado, con poco que beba, enseguida te pones contento. Por tanto, señorías, dentro del rigor de la seriedad que representa esta cámara, pero sí que es cierto que el altiplano y Yecla fundamentalmente tienen todo el derecho del mundo a tener unas fiestas de categoría nacional. Y el Grupo Parlamentario Socialista desde aquí muestra el apoyo para que se vote favorablemente y el Ayuntamiento de Yecla, la Federación de Peñas, puedan tramitar un expediente completo y con un resultado satisfactorio. Muchas gracias, señor presidente. Aplausos. Señor Pujante. Aplausos. Señor Pujante. Buenos días. Saludar, aparte de a sus señorías, también al presidente de la Federación de Peñas, al secretario de la fiesta de San Isidro, así como al alcalde y a parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Yecla, concejales del Ayuntamiento de Yecla. Bien, después de las intervenciones de quienes me han precedido, pues yo voy a ser muy breve. Voy a apoyar, como es tradición en esta cámara, en la que se discute mucho de fiestas, pues voy a apoyar esta solicitud que se hace de instar, en definitiva, al Gobierno de la Nación a que efectivamente se pueda tramitar el interés turístico nacional de las fiestas de San Isidro de Yecla. Las razones han sido expuestas de forma suficiente por parte del señor Maeso y también por parte del portador del Lugo Parlamentario Socialista. Y, por tanto, pues yo no quiero añadir más a lo que ellos ya han planteado y han singularizado en torno a las fiestas de San Isidro. Y ya pues esperar a que, con el fin de potenciar que efectivamente se pueda materializar esa declaración como de interés turístico nacional de las fiestas de San Isidro, pues que nos invite a una comisión de esta Asamblea, con el fin de potenciar, pues esa declaración de interés turístico nacional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA O sea, que es la misma presentación. Sentación agradable, seguro que por su parte y seguro que por la mía. Me dice usted que tiene el derecho al pelotazo. Y a la inversa, la mayoría se aprovecha para tirarle al alcalde de todo, de todo, papel, confeti y serpentina, que no huevo como usted muy bien ha dicho. También el pueblo tiene ese derecho y lo ejerce. Y, bueno, respecto a los vinos, no voy a entrar en guerra de vinos. Yo soy diputado por el altiplano. Me votaron jumillanos, me votaron yeclanos y vivan los vinos de Yecla Jumilla y también después los de Bullas. Nada más y muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que se trata de la moción sobre solicitud al Gobierno.